Vivo en un combate bossuet de pesos ligeros en plan chavales de nuestra edad, uno ha dejado cada otro de un puño Porque la ha matado Esa es la paja Porque la ha matado tú, que es que la ha dejado en el suelo Hola Yo vi una de esas pero de rusas Tú pero que estas son chavales de nuestra edad Todas los dos Tú imagines chavales de nuestra edad en plan pesos ligeros, o sea super delgados Y la has dejado con un puño Como que son 10 años de los 5s Una putisima madre, y tú la destrojao So we waited Si perdemos tú, bueno no Si perdemos me pego un tico No pego de nuestro equipo también telita ¿Es malísimo lo del equipo enemigo o qué? ¿Cómo te quedas si te digo Que tú y yo Junto con Leblanc y Amumu somos los únicos Con winride positivo Me ha gustado nuestro equipo también No Y tú vas contra el Leblanc Ya, o sea, somos... Que tuvimos el mundo 2 ¿Qué? ¿Qué? ¿En qué momento? Me voy a dar cuenta cuando he dicho Amumu y he dicho Espérate si yo voy jungla No creo tampoco A ver, aquí la cosa es ¿Qué hace la Miss Fortune ahí? Que guaj Yo también El único problema es que yo voy contra el único normal de su equipo, ¿no? Bueno, Draven tiene positivo Pero Draven lo ha jugado muy pocas paridas Creo que acaba de subir al 30 Y a jugar a la Ranked Tranquilo, tengo una navaja Mira Nuestra Mumu, tío, puede venir por favor Puedo usar esta navaja, no te rayes Nuestra Mumu top juega a Mumu top No juega Mumu jungla Pero no sé Ha dicho Bueno, pues voy top Jajaja Bueno, pues habrá que confirmarse, ¿no? Pero, pues, a Mumu top es Creo que es de los peores top Que puedes cojerte en el pudo Ya, gracias, para llevarse a Mumu top Tiene haberse llevado medio full AP O sea, a Mumu top No perdí antes Es que brutal Pues sí, es que se gasta el mana de dos habilidades Por eso tiene haberse llevado medio AP Con Luden ¿A qué? Bueno, ¿para qué? Se gasta otro mana igualmente O sea, no, pero si se hace el Luden regenerado Se gana un Blue Sabes que sube de nivel, tú Se le hace el Eterno subir de nivel No, 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 el Luden te da O sea, el Capitro perdido es lo que te da por Por eso El Luden te da regeneración en plan hardcore El Luden, ¿a qué momento te quieres tirar al Luden? El Luden es el LUDEN, abro ¿A qué momento te quieres tirar tú el Luden? ¿Eh? A pronto, al 3 o 4 Al minuto 3 No, mi comadre Eh, cojones, tú estás jugué Ticas se despide en el culo y quieres meter 6 mil medios ¿Por qué Todor tiene en el botón 2 el 4 Y en el 4 el 2? ¿Qué? ¿Qué? Acabo de poner un guapo que me llegué a tirar una poti Pero, 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 tío, es que este chaval te lo... ¿Qué? ¿Qué estás de dos de lado? ¿Pero? Tú, pues... Me he quedado corto He tirado los Kunis y me he quedado corto, tú Has sido un poco gati, ¿eh? No. Tiene un también No, no, no. No, no, no. No hay más que... 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 Qué mal, ¿eh? No hay más que... Se que Leblanc farme lo más al principio, pero yo, con Akali, con un rango y ¿Qué te pasa? Juega más de acelerar incluso con el resto de personas. No te lo niego, pero... Porque es tan altista, no se suponga. El de esta broken, ¿eh? ¿Quién? Tain. Klet. No, no sé, me toca vaquear, ¿eh? Tú... ¡Ah, no, no, no tiene maná! Menos mal. Tú, me estaba tramando y digo, me toca vaquear ya a este min... El problema es que tampoco voy a poder farmear bien, ni curarme. Tú, tío, tío, ¿por qué? Ya entiendo por qué tú eres tan malo. Es que tiene el Lord configurado como si fuera parapléjico. Como si fuera dice. Ay, de verdad. Esto es flipante. Ya te digo yo que sí es flipante esto. Se te va a balanzar con el Niddy. Lo sé. Estoy aquí detrás, a ver si se te va a balanzar con el Niddy. Demasiado daño, ¿no? La verdad. Se me acuerdo que has flipado. O sea, ahora mismo, ahora mismo no me creo que acaba de hacerme. ¿Dónde ha sido el Niddy? El trueno, ha sido el trueno. Joder. O sea, era consciente que iba a pasar esto, pero estaba intentando hacerlo. Y ya le per... Ya. Joder. No lo creo. Tienes que escapar. Un trueno, ¿no? Joder, no tiene flash. Aaaaaaah. Ehm, ¿esa suerte que tiene, tío? No sé, es el pan de cada día. Joder, qué suerte. No, no tiene flash. No, no puedo montarlo. O sea, full de pelato, eh. Joder. LOL, estoy ciego. Mala suerte, eh. Ya mala suerte. Vamos a poner una partida pinta chunga. Tenemos una Mumu top. Nuestra... Lleva 6 de farmeo. Nuestra... Tienes una DP. Tú, lo que lo de la bowling ya no me extraña. Es que... Es que... Es constante, ya. Que la bowling vaya mal. 6 de farmeo, tú. 6. Al minuto 5. Cada minuto farmeo un minion. I'm trying. Qué nivel. Pero es que creo que el 3 no... El 3 no es malo. Tiene una kill. Habrá dado un mazo de buen gancho. O sea, tú tienes freno en 3. Mmm... Supongo. Bueno. Al menos tenemos el CC de la Mumu en las teamfights. Si llegamos a esa fase de la partida... Nada, tenemos que frenarnos tú y yo. Va a tener daño. Sí, pues hay un problema. O sea, es que en medio ahora mismo está complicado. Tengo un capítulo perdido ya. Oye, lo que estamos obligando es la bowling. A ver, la bowling no estaba bien antes. Lo más que esta tengo un capítulo perdido. O sea, ahora mismo tengo un premio muy serio en medio. Creo que no puedo ganar line ahora mismo en tal vez en esta situación. Joder, tú lo que pegas a Draven con un cetro vampirico, eh. O sea, si puedo ganar linea... Pero... Está muy complicado. O sea, puedo. Puedo hacerlo, pero está muy complicado. Nice. Tengo fe, eh, Dani. Tengo la build de fe esa de... Que guansoteaba, no sé si te acuerdas. ¿Qué? Es muy mala, eh. Ha sido de nivel. Esto es un problema. Oye, cuando antes te has muerto ya, porque... Vale que está perdido ya, pero... Lee, what the fuck? No sé quién quiere que me meta. No sé quién quiere que me meta. Está aquí Evelyn Batu. Vamos a salir. Eh... Any more invi, por favor. No, vamos a morir. Esto baila, de verdad. Esta. Nada. Nada, varía a pintar, tío. Dani, Dani. Dani, mira que se está yendo. ¿Qué? Hijo de... ¿Dani lo está haciendo? ¿Dani lo está haciendo? He gastado todo. He gastado flash en las tarifas en una de vida. Qué malo soy, por dios. ¿Lo has visto, Dani? No. Hostia, tío. Pues ahora sí que estoy jodido, eh. Maliao. Ahora que lo he gastado todo, sí que estoy jodido. Tú, pero... ¿Por qué no siguen pa'lante? No ayudéis, no sé a qué... Es que... Esta se ha pirado. Pa' su casa. Se ha muerto uno pa' uno en el top, también. Tú, tío. Pues Leblanc... No ha muerto ahora. No ha muerto por lo que te digo. Porque es que... Me saca uno de vida. Vendríamos tan mala suerte siempre, tío. ¿Sabes con lo que me jode? Tengo esto. Tengo esto todavía, tío. Si se lo llega a haber tirado, habría matado. El problema es que se ha escapado a base de saltar y saltar y saltar. Flash... Ah, no tiene flash, es verdad. Se lo voy a decírtelo. Tío, te lo ha gastado contra mí. Ya. Ya lo sé. Por eso te lo vuelvo a decir. Que es que nada más que se ha de que saltar. Se ha escapado saltando con la R y demás. Si, la R 20. Puedo matarla, a lo mejor. Era para el reyjante y su hipoteca, la verdad. Si, esto se lo va a lanzar, sí, ¿no? Sí. De todas formas... Te acabo de hacer yo. ¿Qué acabo de hacer yo y qué acaba de hacer ella? Si, si, te vuelvo a lanzar y... 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 Mucha vida. Será la que sí, eh, va a ser Leblanc. Sí, sí, sí. Hay algo que me molesta, tío. Se te va a lanzar, sí. Está rarísimo. Joder, tú. Tío, me ha matado bien. Pues la ha chumazo de año también, eh. Tú, o sea, pu... ¿Cuánto para el Draven 4 o uno, tú? Tío, mi fortune se ríe, tú. No, pues nada. La partida... Está ripe, Carlos. Siempre las promos, tío. Siempre las putas promos. Tío, pues tengo de rey, tengo en Night. Yo creo que lo voy a intentar. Para no recuperar la energía. Un puto mumu. Tú le ha echado bobos ahora. ¡Mira esto! ¡Carlos! No puedo, no puedo mirar qué ha pasado. Se ha acabado una de vida. Mira tú, eh... Todo lo más en este juego, eh. Se ha tirado real, tío. Si no fuera con nuestra mala suerte, ganaríamos mucho más. Y ya... Y nos ganamos poco. Se ha tirado real. Es esta muy pusa mi niño. Se ha quedado a 1 de vida. ¿Qué pasa aquí? Está superprosado. Ya estáis en medio, coño Puedo matarla con R Oh, sorry, sorry Me puedo matar a mí también Voy a intentar Vaya, el cuento se va Qué cagada Qué cagada más grande Cuidado, eh Lali es infinito, tío Bueno, ahí Tuya Lali es infinito ahora mismo ¡Hanme dejado partida! Seguro que es Tú, ¿cómo acabas de cerrar el cuid? Dani ¿Cómo acabas de cerrar el cuid? Qué coño Pero qué panda chales son estos Tú, qué rabia La he liado yo ahora Es chorra el cuid, ¿no? Sí, sí, sí Es chorra el cuid Literalmente Esto vale muy malo Esta no cuenta Estas son típicas partidas que pasan ellas Mejor no pensamos mucho en esto Ya, tú a mí me jodas ahora Es haber muerto ahora contra la Lali Hacemos open bot o algo Nada, no vayas a vida Ya está No voy a hacer ni open ¿Con qué no vayas? Bueno, el culo tampoco hay Yo he intentado pelear aquí A ver si pudiera Voy a intentar ganarla Ya está Se han rendido Ah, la primera partida ganada Tú, es que puedo con ella ¿Lo estás viendo? Puedo con ella, tío Pero más que la he liado yo ahora antes He tirado la cua Coño, me están gankeando Estoy intentando ir Ah, estoy muertísimo Quiero decir Es que ha venido Ha venido Evelynn No sé para qué ¿Sabes? O sea, ha venido en plan Jaja, venga, vamos No me jodas Mi Fortuna está quieta en torre O sea, tenemos dos APK Madre Amazing Ah, se han dado como un reporto 2-0-3 ahora ¿Qué más es que la de Blanc no es buena? Con nadie, con partidas buenas Podía yo con ella, tío El problema es que Podía con ella, tío Lo que me jodas es que podía con ella Si hubiera tenido R También la habría matado Pura Evelynn Nada, tú Nada, ese es un open bot Hasta lo dieran tirar Porque no van a ir Pues al surrender al 15 Tampoco es que lo vayan a alargar Espero que tiren surrender todo Espero que el 3 no diga que no Y se lo queda mi Fortun Estoy flipando ahora mismo Nada, tiran todo en bot Estoy flipando ahora mismo Se le ha quedado mi Fortun Tampoco es un Miki ¿Qué más da? ¿Qué más da? Tú pues Gimmy no me molesta Gimmy calea la misma mierda Aunque no lo ha podido hacer Ya, pero... Gigi Duku Pero esta que habla Pues... No sé No hay un honor ninguno, eh Ya nos hemos rendido Ya no hay... Ya no hay... Ya no hay... Ya no hay matarnos ¿Qué hace el Miki? Es tan típico que pasan estas cosas No te olvides reportar Le va a caer un ban a ese chaval Pero vamos Es raro que otro equipo reporte Pero si el otro equipo reporta Le cae un ban insta Hombre, Draven seguro que lo va a hacer O sea, me Fortuna ya reportar Por esa edición tan intencionado Es que se ha pasado Es que ha muerto un huevo Venga, vamos a jugar otra rápidamente A ver si podemos jugar una En contra de una estudia Y tu negativa Sergente Hola 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 ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Thor, te quieres echar un al counter No, why not Hemos tenido un chaval en la partida Que ha hecho raga y kit Se ha ido a FK Y una Miss Fortune Que al minuto 3 Llevaba 3 de farm o algo así Joder, ¿he perdido? Sí, el round de las 15 No, no, no Hemos hecho open bot Ah, vale Dani ¿Qué? Mira el clip que he pasado Joder Qué asco A ver Pam, pam Mi Fortune tenía 27 de farm Minuto 20 O sea, minuto 20 Digo yo ¡Chira! ¿Te están metiendo todos? Espera, no, no Espera un momento Oro 50.000 Miss Fortune ¿Qué hago en la puta? Si nos han trolleado O sea, quiero decirse bien ¿Qué trolleado? Nos han pegado, ¿eh? No sé Una Miss Fortune La Miss Fortune Malísima El 3 está Que sueño Digo, que sueño Iba a decir Perdón, tío ¿Qué quieres que le haga? La de Veigar 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 Joder Me cago en mi puta vida Joder Mira lo que te he dicho Tenía que abrir la DC ¿De qué habría servido Si no hubiera un chaval Chorralgit? Pues no hubiera Chorralgit Joder Me cago en Dios La de Veigar 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 Que no es motivo Ni de coña Pero Si hubiera ido Goldlane, tío El 3 no era malo, ¿eh? Yo digo que este chaval Si tenía intención De cerrar la de Veigar Iba a cerrar la de Veigar Y ya está Hombre Es incalvable eso Joder Me cago en la gaveta Nos han cerrado por dos partes En esa partida Ojalá hubiera ido a DC Aparte podríamos haberla ganado ¿Por qué no para de estornudar, tío? Porque eres un bocoso Es que no puedo ser Un VDC Me va a trolear la bot Y pierdo O sea, no puedes estar con él Pero La beteja Claro, si sé que no es motivo Pero Si hubiera ido a DC No se hubiera ido a FK Y a lo mejor Hemos ganado Pues es que eran muy malos ¿Puedo ir a Mide? ¿Puedo ir a Mide? Aprende inglés, coño Es verdad ¿Tienes el medio? Ah, es Mide medio Tú no te vas a dejar ¿Puedo ir a Mide, por favor? Ya, yo también soy Mide medio No La Kale es Mide Kale O sea que ¿Quieres ir en nada? Mi nariz ¿Puedes ir mi gemeltinger a DC? No, déjale, déjale No sense ¿Quieres ir Junga? No, mira, eso no pasa nada No pasa nada Pero me va a hacer gracia No, thanks En plan de Que aproveche Y el camarero A ti también, ¿sabes? En plan Es que no tiene sentido ¿Qué coño? Me da igual, eh Pudiera de C, es más A DC voy bastante bien Tío, a mí también me da igual A ver No me da igual ¿Puedo ir a Mide o a DC? No me da igual No se me va a dar bien la Junga O sea, es que hace mucho No juego Junga No se me va a dar bien la Junga No tengo champ de Junga Ahora mismo Vamos a ver A ver ¿Cómo se juega? Junga Junto con Support Ahora mismo es el rol Que menos ¿Qué pasa a Ece? Sí, yo creo que sí Junga Es el rol que ahora menos juega O sea, no puedo creer el cambio Ojo tío ¿Qué te pasa a ti? En esta situación Compleja ¿Sabes la build de Lucian, Dani? Sí Eh ¿Y más triados? Atáquen de chiquitados Tanques, tío Qué asco de tanques Qué joder tanques Qué asco de tanques Joder Si lo jugara Lo entenderías Sale a Alistar Tiene un buen equipo, eh Está en medio Si cogen Si algo bueno Y madre mía ¿Qué dices tú? Nosotros tenemos una Kale Top Un Gimmer en medio Cosas más raras, tío Cosas que pasan El Mad Pits Que se ha coge Como si coja Luke Subur o algo así Me pego un tiro, eh ¿Por qué, men? Porque ya tenemos mucho AP ¡Me cago en Dios! ¿Qué pasa? ¡Me cago en Dios! ¿Qué pasa? ¿No me has oído? ¿Qué? He dicho Hace cinco segundos Como el Super se coja Luke Super me pego un tiro Lo estaba ni mirando Ni escuchando Impresionante ¿Toddor? Dime ¿Estás? No, me he metido al LOL Sin querer No, no me he metido Y me cuenta Si no Es un trauma Tengo que ser la cuenta De repente La verdad Y de jugar Te dejo a la mía A mí me da igual No, no, no Que vamos a jugar al LOL Al conta Al conta He ganado la primera, eh Toddor No hagas que pierda esta Ah, tranquila Además ha sido de paliza Se han rendido el equipo rival y todo No podían hacer Porque has hackeado Al game No Vamos a cabeza Para no molestar si quieres Oh Suerte Muchas gracias Suerte Madre mía ¿Hemos entrado a la vez? Si, tío Es que somos demasiado buenos Si, tío Vamos a estudiar Eh, 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 eh No tengo que ir a meter pasta Tío Otra vez Un segundo Coño Coño Que no tengo el chat de Twitch Abierto ¿Sabes lo que eso significa? No Que no podría ver a los cero seguidores Los cero espectadores Que me están viendo ahora mismo A ver, tío Literalmente el LOL Lo escucho como a 3000% Será el conta ¿Y yo que he dicho LOL? Si Joder Estoy traumado con el juego Es que queremos darle a buscar anda ya Espérate Espérate ¿Cómo que espérate? Vídeo Donde esta pantalla Aplicar Si escucho muchísimo Esto no es normal Este juego es una mierda Vale Espérate No le des aún ¿Qué coño? ¿Por qué me he metido con Ah, vale Si estoy contigo Espérate No le des aún Ya está Gracias Dale Le tienes que dar tú ¿Por qué? Porque eres el líder, ¿no? Vale, vale Soy tu líder Competitivo Tampoco nos motivemos Chaval Que te puedo reventar la puta cabeza Flipado Que porque sea nivel 2 Y esté jugando Pero vamos a Austria Que es nuevo No, 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 no Cosas nuevas, no Sí, sí, tío Eh, no le habrá dado a Austria, ¿no? Vale, inferno Sí Así me gusta ¿Qué dices? ¿Cómo que inferno? ¿Ando? ¿Maricon? A ver inventario Que tengo en inventario Ojo, tío Puto copyright de mierda Me pondría un musicote ahora mismo Yo ahora me voy a poner algo De YouTube Mmm Si lo pongo muy bajito Me pillará el copyright Creo que si no se escucha Creo que da igual ¿Cómo que si no se escucha? Si no se escucha casi la música Solamente la escuchas tú Hablas por encima de ella No se va a enterar Ah ¿Por qué piensas que algunos youtubers Cuando ponen alguna canción En algún juego Hablan tan alto? Bueno, entonces Si pongo la música muy bajito Mira, todo He puesto una cosa todo guapa Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Eh Eh Dime, dime, a ver Mira, tú te tienes que meter Al chat de mi Twitch, ¿vale? Sí Y Eh Tienes que poner Exclamación A ver Sí Eh SR SR Ah, hay que poner una canción de fondo Vale Claro Lo he puesto, no sé SR y qué más pongo Eh Y ahora tienes que copiar el enlace De la canción de YouTube Vale Y creo Ah, no, espérate Eh Si tienes que hacerlo así Vale, ahora Ahora busco una tal A ver Ah No sé si está activo O no está activo Porque esto es más raro Ah Vaya ¿Qué? ¿No está activo? Parece que sí Pero a lo mejor Demasiado alto Eh Eh Dale Dale Ya no hace falta la música Quiero ver Si funciona bien el Sound Request La verdad Solo por las jajas No va ¿Ah, tengo que dar espacio? Eh Sí, creo que sí Se te pone solo O la siguiente ya A ver No, creo que hay algo mal puesto Espérate Hostias tú Que no tengo No tengo mirilla Ah, yo tampoco Tranquilo Que yo es que Que hago en todo Partir a ver Y no tengo puesto ni la consola Tú No Joder Yo no sé si tengo puesto la consola Tampoco Dime cuándo empiezo ¿Vale? Que estoy Estoy mirando lo del Sound Request Vale No escucho nada Pero te no escucho nada Contra tú A ver A ver Me voy a meter al Nightbot Eh Joder Que asco de mirilla Te lo juro Luego me la cambio ¿Cuál era tu canción? Ahora te la mando No, por si se ha puesto en la playlist Que a lo mejor sí ¿Se ha puesto algo? Eh No lo sé Es que hay un mazo de canciones en la playlist Joder Puede ser No ¡Hola, team! ¡Hola! ¡Hola! Joder con la K, tío No, porque me tendría que salir tu usuario No se ha puesto Y si lo vuelves a poner ahora A lo mejor así funciona Aquí no hay nadie No hay nadie Ponla, porfa Espérate que estamos aquí Eh, que coño Me he metido una noche Me ha matado Dante Ah, que ya estamos en ronda No me la observéis, oh hijo puta Yo aquí mirando cosas del este Y tú A ver, no estamos Bueno Voy a perder por tu culpa Me voy a comer las pelotas este Eh, no tengo una para comprar Vale, esto Va a por club Tengo algo de... No, la... Green, yellow Go Go, Dave Debería de mutearte Para que no se escuche doble Vale, creo que ya está Tío, con esta mirilla no puedo hacer nada, tío No veo nada Con esta mirilla es enorme La mierda esta A ver A ver What the fuck Shut up Uy, shut up Shut the fuck up A ver No, a ver 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 Yo sabía que no tenía A ver A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto, tío? No, al menos estamos... A ver, no vale, tío Es que tienen a Goku Y a Vegeta, tío Es imposible ganarlo Es que no escuchas el counter bien, tío ¿Cómo que no escuchas el counter? No escuchas el counter bien No me trolees, tío Vete tú Ve para allá, ve para allá Vale Y yo tengo armención Menkitos Nice, green You are the best You are the best You are the best At least I have five and one kill And you have none Ay Cómo se me quedó Joder Joder Es que ahora le escucho más alto que su puta madre, tío Yo no le he quitado 32 en algo, pero no puedo ver la consola A ver Ya Qué mal Le dado MenFox Menos 27 Creo que no tengo puesto ni ese arma ¿Qué haces? Go 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 A ver, él tiene menos vida Con esa arma desde lejos no dispare desgraciado Es que... Es que hay toda una ligada A ver Joder, es que... Yo tengo la mirilla básica, la verdad Yo es que tengo una... Es una pequeñita, me gusta Eh... ¿Qué idioma es ese? Tú a Jogart Mal, volte y a Jogart Pies Eh, aguanta atrás si no... En serio Agustíame, ven Voy, voy, voy Gracias, Beto ¿Y esto por qué están avanzando tanto? Ah, yo no sé A lo mejor habría que ir, eh No, no No es... No es este... Mira de mirilla, vale Voy a cambiármela No es este... No es este... Ah, mira... Yo tengo una mirilla... Yo tengo una mirilla... Cuenta comillas... Yo tengo la verde básica, tío, no sé No, no, yo habría cambiado a otra Ah, el estático me lo he cambiado Estático Que no se compre más juego de peso ¿Qué hace? ¿Por qué me empuja? Te gusteo Sí Gracias Que eso es el... Ese es el forne, tío Que coño, encuentra granada, ¿no? Que coño, encuentra granada, ¿no? Que coño, encuentra granada, ¿no? Ah Vale, están aquí Maybe B Ah, menos 28 Vale, le he dado un tiro, tío Que malo Que malo Que malo ¿Qué? ¿Dónde me han... ¿Cómo me han visto? Yo no puedo verlo No... No puedo verlo No puedo verlo No puedo verlo No puedo verlo Tengo una planta, por favor No puedo verlo ¡Pero qué coño! ¿Pero qué pasa aquí? Partida, tecladera... ¿Dónde está la K? ¿Dónde está para hablar, tío? Es la K, creo. ¿Puede ser? Sí, 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 sí que es la K. Voy. ¿Dónde está? Relax, man, relax. No, no. ¡Green! Pero mira, es que ojalá te maten, tío. Ojalá te maten. No, no, no. No, no, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Menos 66, uno! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Ah, qué coño! ¡No! ¡No! ¡Nos equipa muy mal, eh, Iker! Yo no tengo nada. Sí... No te lo voy a negar. Ay, no tengo money. Bueno, ahí va. Si se compra esto, ya toma por culo. No, no voy a comprar nada yo. Pero no compres nada, Iker. ¡Shh! ¡Shh! ¡Cálmate! ¡Hay que ganar ronda, chaval! ¡Hay que ganar! ¡Pero no! ¡Podemos hacer eco! ¡Estamos en la ronda 6! ¡Shh! ¡Cálmate, Todor! ¡Joder! ¡No! 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 ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! ¡¿Qué?! ¡Oh, mi Dios mío, Lorenz! ¡No puedo creerte! ¡Sí! ¡Eres una mierda! ¡Es una mierda! ¡Pero, es increíble! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Yaz! ¡Vamos en TNT 63! No tenía que haber comprado, tío. Ahora no traes pasta. Creo queござforzito esto. ¡Qué coño! ¡A cada cual peor! ¡Vamos a Ekko, por favor! ¡Sí! ¡Vamos a Ekko! ¡Oh my god! ¡Eko es normal! ¡Green! ¡Fucking Portugal, friar! ¿Qué? ¿Por qué te vayas? Porque quiero... ¡Puto cáncer! Que vienen por todos lados, pero ¿esto que es? Bueno... Ahora... Hay que comprar... Hay que comprar... Hay que comprar... Hay que comprar... Es que intimar a mi, tío, es una mierda, eh... Tengo la... Tengo la... Sí... Parece ser que sí... Me ha quitado uno de vida... Tengo la... 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 No lo he escuchado, pero bueno, me suda la poiga a ver lo que diga. Ah, yo lo he siente ahora. Nice, Igor. El único que no me ha metido es ese que no habla. Tío, literalmente me ha subido ciento y pico de ping. ¿Qué da fe? Green, pará, por favor. ¿Dónde voy a jugar B? Déjame jugar B. Se cree que tiene hacks el bruglar, cosa que puede ser verdad, la verdad. Así que se va a comer un poqueño reportillo ahí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué puto haces? ¿Qué puto haces? ¡Shut up, please! No me quiques, dale F2. Ah, I don't know. Me lo he cargado. Me he cargado al este. Al... Lili. En serio. Alstensia, go, boss, go. Fucking half. No voy a comprar nada, pues no lo voy a matar. Así que, aquí. Compra. Eh... Don't kill, please. Don't kill... Don't kill... Yellow. Esperate a ver si me matan. Just don't kill each other. A ver si me matan. Vale, no. A ver si me matan. No tiro perre pasta. Voy con W2P a ganar la ronda. Ojo, tío. Están tirando de todo. Déjame allí. Déjame... Déjame a todos. Ten cuidado que viene el... El Bruga con su pedazo de WP. ¿Qué cojones? Iker, coge la W2P. Coge la puta W2P. Te lo cargas. Ya la tienes. ¿Dónde está? Ah. ¿Cómo he fallado? Ah, no me ha perdido nada. No me lo creo. Eh... Yo no quiero jugar más. No pasa nada, hombre. A ver, mira. Me cambio la mirilla. Me cambio alguna configuración. Y yo juego. Pero, joder. Yo me tengo que cambiar también la mirilla. Pero bueno. A ver. Vamos a ver qué tal el line. Tira una piña. Ah, bueno. No lo he comprado piña. Vale. Bien. Cuidado, Odor. Tranquilo. Mátalo. Bien. Ah, ya el otro ya no puedo. 18, no, no. ¿Qué? 28 en 2. ¿Por el tiempo? Eh... Banana. One banana. Ah, están mirando detrás porque saben que están ahí. No, yo tampoco tengo la consola. No. No. What the fuck? ¿Por qué hace ruido? No. 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 en el Discord. Vale. No pasa ni media. Nice blue. What the fuck? Wait, wait, wait. No pig. Don't pig. Look at time, man. He has to plant and kill Lomo. Don't go fucking pig. He's going to kill... Yeah, it's shitty. What the fuck? How could he kill me like that? That man. How could he kill me like that? Okay, dude. Ah, vale. Tiene 1200 horas. Bueno, por si acaso hay que... Yo le he reportado ya, eh. ¿De qué? De todo. De aimhack, de wallhack, de... lo que sea. Pidate, Kit. Me pida, me pida Kit. No sé, tío. Ojalá mi padre mañana me arregle el internet. Si me lo arregla mañana voy a hacer streaming 34-7. Pero si me ha pillado por la espada de campeón. Ah, el plural es español. La puta madre. ¿Quién? El... el pro, el que parece que tiene hacks. El... el pro, el que parece que tiene hacks. What the fuck? He hecho un puto ráfagas de mierda. He hecho un puto ráfagas de mierda. Un puto ráfagas de mierda. No he move allApps. Csshhh... ушí, por favor. ¿Pit? No tengo pasta para nada, así que no voy a comprar más. Bueno pues, si comprar todo el equipo... Vamos a comprar todos. Vete para a ver. ¿Pero qué? What the fuck?! Que susto me he pegado tío Nice Grimm Sabes que le he metido una mocha a Iker ¿Ves? No, al verde Ha sido sin querer tío Ha sido p*** este sin querer, me he asustado Nice Si se lo hubiese cargado No hubiese pegado un tiro en los cojones ya eh Buah, 6 kills, que c*** me pasa tío Ah bueno, iba a llevar 7 si no hubiese cargado al... Eh... Ah este, como se llama? A Ah si, el otro es Portugal, son 3... Son 2 Portugales... Son 3... Portugueses Creo que es mejor a A Ok Creo que también hay 2 Creo que también hay 2 Tienen OSP Pero como pente esas mochas de mierda tío Uff Ah... Recargando me pilla al chaval Y ahora también es bueno ¿También es portugués? ¿Qué? ¿Dónde tenemos que ir a ver? si rosan a medias no es ras go 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 watch city go watch city go 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 click side go walk walk go 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 Si ganamos esta mierda... Me he cargado, ¿vale? Un ataúdes Vamos a ello Mi capa, banana No me lo puedo creer, que me haya dado una mocha y le estoy reventando a tiro si no le mate A por la kill Iker, hay una estatua ¿Eh? Era una estatua yo Joder A mí no hace pasta Que llueve, vamos a arrosar otra vez para que... Posiblemente Yo tengo un poco de laja así que pasar primero Voy, voy ahora Voy, voy Voy, voy Voy, voy Juntos 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 A ver, ¿estás conmigo? ¡Míralo, Iker! ¿Qué? Mi gallina ¿Qué coño? Vaya, me he comprado algo que no quería, pero bueno En el que, ¿qué has comprado? Una desert Juntos 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 ¡Fuego! Papil La última No piquéis, no piquéis Porque el segundo Juntos Juntos no a Hotline sería la hostia mal para CANFL suprieben aun ha 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 Kirby al cara se No sabía que podías mover Que coño el Igar tiene 25 kills y el Bruglar 26 Que cojones En la animacion guapo Igar que esposo No, 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 no Una de las apps, eh, 50 Una de las apps, eh, 50 Apps, short La última de las apps, short Dig, OK, OK, no Sí, está justo ahí, está justo ahí Iker ¿Dónde vas la de esa? ¿Yo? No. A mí una animación nueva que es la Oster Sí, no lo puedo, pero hay que estar Pero es Slash Tengo una Zeus De Bruglar Comprate una Desert y mirad el nuevo... No, 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 que ahí tengo una Tech La nueva animación, que es la Oster ¡Como, acuaparpinipon! ¡Como, acuaparpinipon! ufff y 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 Eh, ¿qué listo haré? Ah, respecto a Michael Mayer. Qué mal hay que pillar Patrick. Bueno, vamos a ganar ya esto que... Hay que ir a... Qué mierda. No más que no le he hecho nada de nadie. No más que no le he hecho nada de nadie. No más que no le he hecho nada de nadie. No le he hecho nada de nadie. Un pit. Nice blue. O sea, green. Nice green. Very nice. No, no me lo he hecho nada de nadie. Yo, watch me, watch me. They may be kingming me out. Because they were bananas. And, no, I have to go to the ground. One of them is out of the... Nice draw. Take the auto, take the auto. Fuck him. Nice draw. uno juega el autónomo... Patrick, él no tiene que 49 ¿Hanad las gajas? Creo que no tienen dinero Ah, Iker están multibras Hala, haala ¿Qué? Un short, un gol El vordlor está aquí Y-y, ¿qué? Me han echado Más no me jodas No, no, no... Orange, tienes la bomba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Pero un ataque con la blanca! ¡Fuera, izquierda! ¡Gracias, una ciudad! ¡Ahí Todor! Esto está jodido, la verdad. No, solo podemos empatar ya. Very low, very low. Nice. Very good. Very good. We have one meat kitchen purpose. Tom is in second meat kitchen. I will look at it. What's fake meat? Mid. Go fast. Go fast. I'm going to plant fast. I'm going to plant fast. Go fast. Go fast. Go fast. Lo siento. No hombre, no. Lo siento yo que te han echado. No soy sin querer, tío, te he pegado sin querer. Joder, que mierda. WTF? WTF? Ahí va. Tiene una granada, madre, increíble. Vale, todor. Tienes. Tienes que� rescatar. Tienes... Fue yo Behind 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 Long 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 Estás listo All right Dorons One shot one dang shot ¡Vamos! 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 Lo siento, Blue. No fallo, no fallo. Miss, miss. Un más miss. Nice! Good job, team. Good job. Nice. One, I got it. Mhm. All dead.